Según la fuente de... ¿Quién? Paramount ha firmado un acuerdo con Epic Games para llevar propiedades a Fortnite. El principal que se ha dicho que llegará a Fortnite en el futuro... ...son las tortugas ninjas. Ya me veo. Ya me veo usando las tortugas ninjas. ¿Qué es esto? ¿Tunac? ¿Qué era el gesto encriptado? ¿Y qué? ¿Salió en la tienda, no? ¿Y esto qué es un TikTok o qué pecs? Esto sería el estándar. Acá pasó el modo Dark. Me gusta el modo Dark. Me gusta más el modo Dark que el modo Default. Ojo. Ojo pelón. Ojo pelón roca. Ah, cambia las rayitas rojas del visor, básicamente. Pues bueno. No tiene estilo la capa. Te filtran todo. Faltando un mes, ya está filtrado esto. A ver si salíamos. Pero bueno. Ya lo tienen ahí. Para verlo de pies a cabezas. De cabezas a pies. ¿Qué es lo que pasa con este envoltorio? ¿Tiene algún efecto que no estoy dándome cuenta? ¿Qué pasa acá? Se apaga la luz roja, ¿no? ¿Y se vuelve a prender? ¿O algo ahí está pasando que no me estoy enterando? Hostia, es pilotón. El roconcio. Siempre… Si, sí, sí. ¿Puede? Sí. Bueno, sí. Puedo leer.